De ese 1.350.000 había un lapso para que las personas pudieran excluir su firma. Como hemos dicho, íbamos a tener testigos en todos los centros donde hubo exclusión y donde hubo inclusión, o donde va a haber validación. Y aquí tenemos hasta el día de ayer en la tarde, este es el resultado de la exclusión con presencia de nuestros testigos, estado por estado. En todo el país, en todo el país, se han excluido hasta ayer en la tarde 1.204 personas, lo que significa 0.089%. Esto es hasta ayer miércoles, recordemos que faltan dos días todavía de la exclusión, allí tenemos nuestros testigos, y, por supuesto, de cada una de estas cosas vamos a tener información en el momento. Todo el proceso siempre va a tener nuestros testigos. La mayoría de las veces estamos haciendo constar, o todas las veces, las cosas que no estamos de acuerdo. Pero siempre vamos a estar allí porque esas firmas, nuestro deber es cuidarlas y este proceso defenderlas. El día lunes, como dije, comienza la validación. Hay dos posibilidades, los que son válidos y los que no son válidos. Lo primero que queremos aclarar es que aquellas personas que son declaradas válidas por el Consejo Nacional Electoral, no significa que, si son válidos, que no tienen que ir a firmar. Al contrario, los que son válidos es exactamente eso, que ustedes son los que tienen que ir a validar su firma. Porque ha habido una confusión, que aquellas personas que piensan que son válidas, piensan que, ah, bueno, si soy válido ya no voy al proceso. No. Al contrario, si usted es válido, usted tiene que ir a validar en los puntos que le vamos a informar. Si usted fue declarado no válido, de manera completamente, en nuestro criterio, fuera de lugar, pero si usted fue declarado no válido, no se sienta mal, no se deprima, no lo asume con pesimismo. Al contrario, asuma ese no válido y esa actitud para mover gente. Entonces dividimos en dos grandes grupos. Escuchaban ustedes entonces parte de estas...